Vendopor, vendopor con mi ánimo Vendopor si vendes o alquilas tu propiedad en Barcelona Vendopor, vendopor Tu inmobiliaria de confianza en Barcelona Vendopor, vendopor La mejor forma de comprar o vender tu vivienda Vendopor, vendopor Las sanciones, tramites, inmobiliarios Ellos te llenan con todo Vendopor la venta y alquiler tranquilo serán No lo dudes más Vendopor es tu solución inmobiliaria en Barcelona Vendopor, vendopor La mejor opción para vender tu propiedad sin preocupaciones Estás en buenas manos, ellos se encargan de todo Son expertos inmobiliarios, te lo facilitan todo Tu vivienda en las mejores manos Con tranquilidad asegurada inmobiliaria Vendopor en Barcelona Si quieres continuar escuchando esta jingle brand o canción de empresa nuestra creada por Inteligencia Intertificial Aquí arriba a la derecha tienes el enlace o el vídeo para poderlo visualizar Aunque vamos a continuar Soy Alejandro Pérez, realtor de la Unión Internacional Consultor de Mercado Residencial, CRS, entre otras designaciones y homologaciones Sumando mentor inmobiliario y coach empresarial para potenciar cualquier tipo de empresa Tengo escrito un libro en Amazon, el despertar inmobiliario El cual puedes obtener escaneando con tu móvil este código QR que tienes aquí en medio También abajo una dirección web para obtenerlo Hoy trataremos en este vídeo cómo valorar una vivienda con Euroval Euroval es una empresa de valoraciones y tasaciones Con lo cual y sobre todo recordar como siempre que para poder lograr una vivienda correctamente Yo recomiendo obtener la ficha catastral antes para tener la dirección completa Y el número de catastro para buscarlo a través del número de catastro Si no sabes cómo conseguir la ficha catastral Ahora arriba a la derecha te pongo otro vídeo de cómo conseguir la ficha catastral desde cero Tanto por referencia catastral como por dirección Una vez ya tienes la ficha catastral pasaríamos a valorar con Euroval Que en este caso la página web es valoraciones.es También la dirección la tienes en la parte inferior del vídeo Le daríamos aquí a valorar la casa Y entonces como veis aquí no me pone el catastro Hay algunas páginas que tienes que ponerlo manualmente Como ya tenemos el catastro Como ya tenemos el catastro pues ahí ya no sale la dirección correcta Libarda 28 En este caso ya no lo localizo aquí en el buscador Tipo de vivienda Chalet No tiene piscina Estado de la vivienda Usada Le vamos a poner que usada pero no necesita reformas Aunque necesita alguna actualización Metros 120 metros Aquí el mail Porque me lo quieren enviar por correo O enviarme también de esto Utilización para tu trabajo No Ha leído Y no quiero recibir ofertas Y le doy a enviar Y automáticamente te dice que han enviado el resultado A la valoración a mi correo electrónico El cual publicaré aquí en la descripción Cuál ha sido el resultado Vale Ya tienes una herramienta más De cómo conseguir precio de tu vivienda Lo que es valorar una vivienda gratuitamente En este caso con Neuroval Que como te he dicho tienes el link debajo ¿De acuerdo? Pues nada Espero que te haya gustado Dale un like por favor Si te ha gustado Que no cuesta nada Suscríbete a nuestro canal Y por supuesto Si tienes alguna duda Por favor Escríbeme aquí debajo del vídeo Y miraremos de darte respuesta lo antes posible En cualquier caso Estamos a vuestra disposición Recordad que también estamos en vendopor.com Y que si necesitáis algún tipo de mentoría O coaching empresarial También estoy a vuestra disposición ¿De acuerdo? Muchas gracias Y que tengas un feliz día